Hola, ¿qué tal? Dime, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Dime, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Dime, ¿cómo te va? La chileja de puta te saluda a tu mamá Hola, ¿qué tal? Y ya no ve, el que no salta, se va a ver Y ya no ve, y ya no ve, el que no salta, se va a ver Y ya no ve, y ya no ve Y ya no ve, el que no salta, se va a ver Coma aquí la boca, es mentosa, venía, por favor Son todos los putos, los borrachos, el que no salta, se va a ver Y vete, el puto que sos Hoy te va a ver plata y hace cuatro años ya te matamos a dos Déjate coer y no te haga loca, venía, coma aquí la boca Es mentosa, venía, por favor Son todos los putos, los borrachos, el que no salta, se va a ver ¡Vivente! ¡Qué putos que sos! Porque te va a ver plata y hace un par de años ya te matamos a dos Y nunca te recorres y no te haga loca